Hola, mi nombre es Marcia, estoy en tercer semestre de la carrera de Ingeniería Bioquímica y de Bioprocesos. Esta carrera trata de llevar los desarrollos biológicos y análisis químicos que se realizan en un laboratorio a un campo más amplio que vendría a ser el campo industrial, como la industria de fármacos. Desde que entré a esta carrera logré ampliar mis conocimientos en programación y aplicar todo lo aprendido en los laboratorios con los que cuenta la universidad. Ven, te invito a ser parte de mi carrera de Ingeniería Bioquímica y de Bioprocesos en la Universidad Católica. ¡Gracias!